Exacto, sigue abierto el periodo de inscripción a becas estudiantiles. Recordar a la población que el tema de hogares finaliza el 10 de febrero y el periodo de inscripción para apoyo económico finaliza el 27 de febrero. Pueden pasar por desarrollo social a levantar los formularios y juntar toda la documentación necesaria para presentarlo luego acá en desarrollo o en el caso del interior a las juntas locales. Tenemos novedades en cuanto a la guardería municipal. Este año el convenio que teníamos el año pasado con la guardería Pulgarcito de la cooperativa El Águila venció el 31 de diciembre. El convenio no se ha renovado, se va a renovar en estos días en enero, por lo tanto estamos recibiendo inscripciones acá en desarrollo social. Es para hijos y nietos de funcionarios, pero aquellos nietos que acrediten legalmente la tenencia. No es para todos los nietos. Decir que extendimos el plazo de inscripciones acá en desarrollo social hasta el 30 de enero. ¿Hay un cupo limitado o es abierto? No, en realidad es abierto, pero ya te digo, es para hijos o nietos que acreditan legalmente la tenencia de ese niño. Sí, en realidad no hay que traer documentación, simplemente es venir por desarrollo. El funcionario municipal viene por acá, se inscribe, lo inscribimos en una planilla y luego desde presentismo los recursos humanos lo llaman en realidad por el tema de la documentación. ¿Recordar hasta cuándo el plazo nuevamente? Hasta el 30 de enero lo extendimos, había vencido el 31 de diciembre, pero es bueno que todos los funcionarios sepan que lo extendimos. Hay una circular interna que está circulando por la intendencia, pero está bueno también que se enteren por los diferentes medios de comunicación, que es hasta el 30 de enero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!